Música Somos adultos, gran institución Llenos de vida y de esperanzas, vamos hoy Aquí la sabiduría es mucho más que la razón El mandato glorioso de Dios nuestro Señor, el amor Héroes de esta patria somos todos tú y yo Desde rayar del alma hasta el ocultar Pizamos la bandera, el hermoso cabellón Formamos la patria, Dios nos enteró Tú eres Dios Héroes de esta patria somos todos tú y yo Desde rayar del alma hasta el ocultar Pizamos la bandera, el hermoso cabellón Formamos la patria, Dios nos entregó Buenos días, feliz, feliz, feliz mi gente de Villarrica Dándole cumplimiento a esta actividad tan importante Estamos finalizando la actividad de integración del mes del adulto mayor Contenta con mi gente, aquí estoy al lado de mi gente de Juan Ignacio La alcaldesa, la administración municipal decidió hacer una actividad Donde los adultos compartan, se integren una actividad de olla Donde ellos puedan preparar sus propios alimentos Hoy hemos traído 14 organizaciones Está alrededor de 950 adultos en este espacio La alcaldesa cumpliendo lo que ha prometido y lo que ha estipulado en su programa de desarrollo 2016-2019 Hoy tenemos Nueva Esperanza Tenemos los activos de Aguazul Tenemos Renacer de la Primavera Nuestros adultos de Vida Nueva de Juan Ignacio Tenemos Nuevo Milenio de Cantarito Tenemos Unión de los Abuelos de Chalo Tenemos Unidos por el Progreso de San Fernando Tenemos Luz y Vida de la Zona Urbana Torre fuerte de la Zona Urbana Emanuel de la Zona Urbana Los pensionados de la Zona Urbana Tenemos Bienestar y Salud de la Zona Urbana Tenemos la gente del Palenque Tenemos la gente de Emanuel Tenemos la gente de Torre fuerte Tenemos la gente de Bienestar y Salud Bueno, tenemos toda la población adulta Aquí unida, reunida Integrándose en muchas actividades Compartiendo en un paseo de olla Como les gusta a ellos Preparando sus propios alimentos Comiendo de acuerdo a sus costumbres Sus características No se diga más La Administración Municipal En cabeza de la señora Yerina Ir Gómez Nuestra lideresa Nuestra administradora Vela por la comunidad Vela por el bienestar de nuestra gente Eso contribuye a que sea un Villarrica asociable Un Villarrica integrado Un Villarrica que comparte Que tiene a su gente unida Y que trabaja por el bienestar de cada uno de ellos Felicitar a este gran comunicador Porque siempre está muy pendiente De que todas estas actividades salgan a flote Si podemos observar Allá tenemos el grupo de Manuel Con gente de los pensionados Y con gente de Nueva Esperanza Como pueden observar En cada uno de los sectores Tenemos un grupo determinado En cada uno de los sectores Hay experiencias Hay costumbres Hay compartir Hay actividades grandes Considero que esta es una actividad Que suple todas las necesidades Porque se permite que la gente venda Que la gente se integre Que la gente se distraiga Que la gente comparta entre los amigos Aquí tenemos a Rufina, la gobernadora ¡Ey, amiga linda! ¿Cómo está hoy en esta actividad? Bien, gracias a Dios Muchas gracias por traernos aquí Agradecida primeramente con Dios Y a todos los gentes del municipio de Villarrica Comenzando por la alcaldesa Muchas gracias, muchas gracias Bueno Muy chévere Muy bien Vamos a seguir Vamos a seguir este recorrido Por los coordinadores De cada uno de los grupos Aquí tengo A los caballeros Están chateando Imagínense Están chateando Tengo a mis apoyos grandes Que trabajan por la niñez Y por la juventud Con mi Marcela y Jania Pero sin embargo Se unieron a apoyar Las actividades de los adultos Felicitaciones, amigas Aquí tengo a otra gran apoyo Joana Que es la auxiliar de enfermería Les toma la presión El peso Y está muy pendiente Del bienestar de la población adulta Sí, doctora Hoy estamos apoyando esta actividad Cualquier emergencia Urgencia Pues estamos Allí ayudándoles a las personas Lo que necesiten Ahí estamos con mucho gusto ¿Cómo la están pasando? ¡Bien! Aquí tenemos Gente de Luz y Vida Gente de Torre Fuerte Como pueden observar Tenemos de Emanuel Del grupo El Palenque Tenemos el grupo de Araldi De Manos Unidas Observemos que esta gente Está unidos Trabajando por el bienestar De cada uno de ellos ¿Cómo la está pasando, preciosa? Estamos pasando bueno Eso está muy bien Vamos para acá Vamos para esta integración Que hay acá Acá tenemos De todas las organizaciones Qué belleza Qué cosa Más espectacular Esto lo llena a uno De verdad que No hay Cosas materiales No hay cimientos Pero hay gente Que está disfrutando A ver Ata, ata ¿Cómo la está pasando? La estamos pasando muy chévere Sabroso Caliente Chévere Yo de Villarrica Muy bueno Esto es un evento Todos los días Mis amores Bellas, lindas Las quiero mucho No solamente El grupo Palenque El primero Es nuestro padre celestial Y aquí en la tierra Todos nosotros Necesitamos Ver a la alcaldesa Y a todos los líderes Que están trabajando En la alcaldía Les pido el favor El grupo Palenque Espero que ahora En las horas del almuerzo Todos estemos reunidos No nos vamos a quedar De que cada grupo Va a estar por allá lejos No Acerquémonos A nuestro padre celestial Para que disfrutemos De este feliz almuerzo Con los líderes Y la alcaldesa Un río tan espectacular Que tiene este magnífico espacio Es un río De agua natural Una piscina natural Donde no le va a hacer daño A nuestros adultos Aquí tengo A Victoria Una gran lideresa Trabajadora Por su población Adulta mayor Un gran apoyo Un gran apoyo Para que estos programas Salgan adelante Aquí Feliz de estar hoy Aquí compartiendo Con nuestros adultos mayores Aquí en los Guaduales De Miranda Algo espectacular Un paseo de olla Un paseo Donde todos Estamos participando Y todos Estamos felices De estar acá Sigamos, sigamos ¿Cómo la están pasando aquí? Muy bien Muy bien Si pueden observar Aquí trajeron helados Acá este gran grupo Está relajado Descansando Comiendo ¿Cómo la está pasando mi gente? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos para acá Donde están las joyas Donde está la comida La preparación De los alimentos Alcaldesa Muchas gracias Por esta actividad Muchas gracias Por el cumplimiento De esta actividad Aquí tenemos A la gerontóloga Emil C. Díaz Quien ha sido Una gran lideresa En todo este proceso Contribuyendo Al bienestar De cada uno De los adultos Bien, mi doctora Sí, buen día Pues sabemos Que el adulto mayor Lo que necesita Es recreación Necesita esparcimiento Necesita aumentar La vida A esos años Que están viviendo O sea Que esperamos Que pasemos Y que pasen Un excelente día Aprovechando Este evento Que lo da La alcaldesa Yeni Nair Gómez Quien es una persona Muy comprometida Con el adulto mayor Bien, como pueden observar Aquí tenemos La olla Esta es la olla Del grupo ¿Qué grupo es este? Nueva Esperanza Nueva Esperanza Cuente, cuente, cuente Estamos muy contentas Porque aquí Se está disfrutando Todos Haciendo el almuerzo Todos en compañía Y más Estamos más unidos Que nadie Y para toda la vida Muchas gracias Muy bien Acá tenemos El grupo Palenque Cuente a ver algo Mamita No, buenos días Bien, gracias Bueno, muy bien ¿Y qué están preparando aquí? Aquí están preparando la comida ¿Qué productos están preparando? La ensalada Ok ¿Y esta ensalada? La ensalada al natural Pollo, arroz, agua de panela Al natural Ok, muy bien Felicitaciones Productos caseros Vamos acá con la gente ¿De qué grupo? Emanuel Para servirle Para servirle El grupo Emanuel Aquí con el rico pollo Muy bien, muy bien Miren la alegría de esta gente Miren la emoción El compartir Vamos acá con los activos de Agua Azul ¿Cómo la está pasando mi gente? Sí, está pasando bien La estamos pasando bueno El micrófono pues Excelente ¿Y qué menú hay acá? ¿Qué menú? Pollo y arroz Eso está muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Aquí tenemos al compañero Que hace parte de la población Con discapacidad Entonces, pero permitimos Que trajera su venta Sus helados Que sea él el que nos cuente ¿Qué ha hecho Yeni Nair Gómez La alcaldesa municipal Por esta población? Buenos días Para todos Mi nombre es Albeiro Saldobal Estoy agradecido Por la vida que yo me hago Y por la esperanza De seguir adelante Dios bendiga a Yeni Yair Porque ha sido una persona De gestión Una persona de raquera Una persona de proceso Muchos proyectos Que nosotros pensamos Sacarlo adelante Gracias a ella Nos hemos sacado Estoy aquí con el grupo De adultos mayores Me siento contento Muy agradecido Y que Dios los bendiga Y seguimos para adelante Que todos disfrutemos Con alegría Con estuvisamos Y bailemos Concemos Cantemos Hoy traje Como empresario Porque me siento Una persona de empresaria Grande Hoy traje el AUSCAMI Para toda la comunidad Y pienso Que el cajón Hoy se vaya vacío Para Villarrica Gente alegre Esta es la gente Contenta Aquí tenemos parte De Agua Azul De Primavera ¿Cómo la están pasando? ¡Sí! Bueno que nos hable La psicóloga Omaira Biafara Que es quien está Trabajando Con esta población Trabajando por Sus situaciones Intrafamiliares Mejorando las condiciones De vida A través de sus Grandes aportes Muy buenos días Le doy gracias A Dios Que vengo trabajando Por el desarrollo social De los grupos De adultos mayores Aquí tengo el grupo Los activos De la vereda de Agua Azul Donde estamos disfrutando De un día espectacular Donde estamos regocijándonos Donde los adultos Suban su autoestima Y vivan día a día mejor En busca de un desarrollo social Por eso nosotros Los adultos mayores Del municipio de Villarrica Vivimos de paseo en paseo Porque no aceptamos Que un adulto mayor Se desligue De su centro familiar Y nunca aceptamos Que los Llevarlo a un ancianato Por eso los traemos A que se recreen Que disfruten Y que tengan Una vida Agradable Amigos Este programa La población adulta mayor También cuenta Con una técnica En recreación Una persona exclusiva Para velar Porque nuestros adultos Sean funcionales Que sea ella Que sea Jessica Quien le cuente Porque hoy está trabajando A través del programa El Centro Día Por el bienestar De esta población adulta Muy buenas tardes Como dijo la doctora Mi nombre es Jessica Castillo Soy la encargada De hacer divertir A los adultos mayores De que salgan De la cotidianidad De que se alejen Del día a día Del diario vivir Aquí realizamos Actividades como Juegos Dinámicas Ejercicios físicos Bailoterapias Aerorumbas Realizamos Un montón De actividades Lúdicas Con el fin De ayudar A los adultos mayores A divertirse Y a pasarla bien Vamos en esta gira Sigamos ¿Cómo está la gente Por aquí De Primavera Y de los otros grupos? Bien Bravo No hay gente Que esté triste No hay gente Que esté amargada Hay gente Trabajando Alrededor Del bienestar De su población Hay gente Contenta Aquí que están Trabajando Que están preparando El arroz Que ya lo vamos A poner a hacer El pollo Y papa Destape Destape Muestre Que delicia Que belleza Productos Preparados Por nuestra gente Muy bien Que viva Chalo Muy bien Muy bien Muy bien Aquí tengo parte De mi gente De Primavera Cómo está Cómo está mi gente Bien Ok Me alegra Normi Cómo la está pasando Normi Cuente Bien Bien ¿Qué le va a decir A la alcaldesa Por estas actividades? Muchas gracias Muchas gracias Muy bien ¿Están contentos? Sí Eso Elegante Bienvenidos Por acá tenemos Una gran lideresa Una gran persona Que viene trabajando Por la población Adulta mayor Gloria Por favor Gloria Cuéntale a su gente Cómo está esta actividad Pues la verdad Es que aquí La estamos pasando Súper bien Los adultos Están gozándola Y creemos que La alcaldesa Ha hecho lo mejor Para que ellos Se sientan bien Que gozan Se diviertan Porque Villarrica Se merece todo esto Para los adultos Muy bien Muy bien Felicitaciones Bueno Una gran apoyo Una ¿Cómo está la gente De Primavera? Sí Tenemos aquí Azuli Auxiliar de Enfermería Trabaja Es el enlace Del programa Colombia Mayor Es la persona Que se preocupa Porque esos 627 adultos Reciban Cada dos meses Puntualmente Su plata Y que se vuelva Una actividad Dinámica Que sea ella Quien les cuente Y quien nos informe Frente a ese programa Y al apoyo Que viene ofreciéndole A la población Adulta Mayor Bueno Muchas gracias Mi doctora Muy buenos días Sí Yo soy Zunilda Gallego Enlace Colombia Mayor Me preocupo Sí para que Estas bellezas De adultos Que tenemos Aquí al lado Reciban Su recurso A tiempo Pues el programa Ha venido Caminando Muy bien Gracias a Dios Con esta nueva Entidad Pagadora Los pagamos En dos días Pagamos ya Los 627 Me mandan Tres niñas Es el apoyo Sí en este mes De martes A miércoles Ya iniciamos A pagar nuevamente Esta nómina De todas maneras Doctora Marinelli Muchísimas gracias Gracias por ese apoyo Que también soy yo La encargada Pero ella está ahí También recordándome Cómo debo hacer Las cosas Para que estos adultos Puedan recibir Sus recursos Doctora Marinelli Muchísimas gracias Que todo sea Por el bien De toda esta comunidad Seguimos en esta gira Vamos Acá hay otro grupo Que más preciosa Cómo va la gente Acá hay otro grupo Feliz Contento Disfrutando Cómo está la gente De Primavera Se la están gozando Muy bien Muy bien Como puede observar Todo el mundo Está disfrutando Disfrutando De esta actividad Tan maravillosa A ver Doña Zora Una gran lideresa Que lleva años Trabajando Por esta población De verdad Que felicitaciones Zoraida Ese aporte Que usted hace Todos los días Contribuye Al bienestar De nuestro municipio Cuéntanos un poquito De su organización Bueno Es un grupo Es un grupo Extremadamente pequeño Pero muy colaboradoras Somos Unas 35 personas Y Pues Desafortunadamente Ahí Se quedaron Tres Por enfermedad Pero aquí estamos Aquí estamos Que sea la gloria Para Dios ¿No? Entonces Amén Bueno Bueno Muy bien Muy bien Ah La compañera Me está diciendo Que trajo chicha Para la venta Hay que disfrutar De esa chicha Ahora vengo a consumir Una chicha Que bien Vamos acá Acá tenemos parte Del grupo Acá ya están montando La olla ¿Cómo está la gente Acá? Bien Muy bien Don Plinio Por favor No se puede No se puede quedar Este gran líder Este apoyo Por esta población Don Plinio Coordina El grupo De bienestar Y salud Pero además De eso Lidera Un gran grupo Que acabo De ganar Por la mejor Canción Inédita Las cantoras De Manato Felicitaciones Don Plinio Hombres como ustedes Que necesita El municipio Bueno Muchas gracias Un saludo Para toda la comunidad De Villarrica Y a la vez Dedicarles Este triunfo Muy significativo Para el grupo Y para todo El municipio Fuimos ganadores De la mejor Canción Inédita En el festival Petronio Álvarez Y esto a la vez Nos motiva Para seguir adelante E invitar A otras personas Para que sigan También Esta dinámica De la música En los adultos mayores Muchas gracias Hay una de las grandes De las cantoras De Manato Pero hoy está Con lo que más Sabía hacer Preparar los alimentos Para su gente Por favor Uy Unas palabritas Unas palabritas Bueno Buenos días Para todos Aquí estamos En esta gran preparación De un gran sudado De pollo Con un Gran suculento Arroz Con papa Para todas Nosotras Las que hemos Estado aquí En esta preparación Van a degustar Un Un flamante Arroz Con papa Gracias a usted Señorita Marinelli Bueno 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 Ay Acá está el otro Grupo Acá está mi gente ¿Cómo la están pasando? Estamos pasando Muy bien Mi amor Bueno Acá están soplando Una gran lideresa De la defensa civil Trabaja siempre En la biblioteca Por su población Gente contenta ¿No? ¿Cómo va la cosa? Muy bien Hoy este paseo Espectacular 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 No se diga más Esto dice todo Esto habla todo Hoy podemos ver Cómo nuestra gente Está feliz Contenta Muchas gracias Muchas gracias a la alcaldía Por este paseo Que nos da cada año Y le agradezco Y que Dios me la bendiga Y siempre la tenga En lo alto ¡Ahí no me da más! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! Estamos como siempre aquí bien sabrosos Acá en este gran balneario Los Guaduales Donde estamos acá ubicados Cualquier cantidad de personas Los Colombia Mayor y también las personas De la tercera edad Para pasarla rico y sabroso Hay que estar siempre metido en el cuento Y no desperdiciar cuando nos dan Esos ratos importantes Para pasarla rico y sabroso En compañía de cualquier cantidad de amigos Y amigas en cualquier sitio Del departamento del Cauca Con ustedes como siempre el nombre del sabor El negrito feliz Eusebio Carabalí Somos torre fuerte de la iglesia de Villa Rica Unión misionera evangélica Gracias al Señor Por habernos presentado la vida Hasta llegar aquí a este lugar Bendito es tu nombre Señor Te alabamos porque tú eres bueno Y para siempre tu misericordia Es torre fuerte que está en este lugar Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento y las estrellas mil Al oír tu voz En los potentes truenos Y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Bueno pues aquí disfrutando de esta hermosura Este ambiente Chévere y legal Con ganas de volver a ver como es que pasamos acá y rico Me siento muy muy pero muy confortante y elegantemente bien A darles gracias a ustedes y a todos los del adulto mayor y al gobierno municipal de Villarrica Esta actividad me siento más mejor de lo que está porque está muy enfermo Pero me tocó salir por acá Y aquí estoy contento porque estoy viendo toda la multitud del adulto mayor de Villarrica Y lo demás es que hay un buen bañario y quiero disfrutarlo Porque siempre es beneficioso para todos Para mí el provecho de yo bañarme en estas aguas tan frías que son Y para todo el grupo Hola a todo el grupo que me da ese ánimo de hacer las cosas Y felicitaciones a la alcaldía y a todos los gremios que han apoyado esta actividad Y para todos los gremios que han apoyado esta actividad Sonido de los gremios que puso el fútbol de Gall Spirit Que me cuela la caliphanga, que me cuela la caliphanga, que me cuela la caliphanga CERRE GURUSЧAR DEMOIS Que me vuelen hasta la vida, que me vuelen hasta la vida, que me vuelen hasta el camino y que me vuelen hasta la vida. ¡Gracias! 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 No aquí, no aquí, no aquí. En los fogones que vengan para que compartan, hay rifas, sorpresas y mucho más. A la parte de la vida para los libros. Bueno, tanto que está la gran mayoría acá, ¿cierto? Sí. No quiero que le hagamos un reconocimiento a las personas que, al menos en este proceso de esta administración municipal, han tenido bien ayudarnos a mantener, a ordenar, a coordinar, a llevar adelante este programa. Y por eso le invitamos a la doctora Marineri y a todo el grupo, a su linda, a Alice, a Victoria. A las compañeras del Centro Vida. Que vengan acá para que todas y todos hagamos el ejercicio. Quiero decirles que todo eso que hacemos, lo hacemos con todo el cariño, con todo el amor. Y que una sola persona no lo hace, que solo el alcalde o la alcaldesa no lo hace, sino que detrás de ella, hay un grupo de personas que permiten que ustedes tengan esa condición y esa calidad de vida. que siempre queremos que vaya en mejoramiento. Por eso quiero pedirles que me le den un aplauso a este grupo de mujeres que están aquí. Y que como la ven, todas son nuestras. Es nuestra gente, la gente rica, la que está allí ayudándonos. La que está entregando ese sacrificio, porque sé que si los grupos se reúnen de noche, allá están. Si los grupos se reúnen domingo, ahí están. Y lo que nos toca hacer, lo hacemos. E inclusive, muchas, estando en la alcaldía o no estando. Reconozcan esa importante labor que a honores realiza cada una de las coordinadoras y coordinadoras de los grupos. Porque sin ellos tampoco es posible. Porque ellos permiten la organización, porque ellos lo mantienen a ustedes. Esas actividades que nosotros llevamos y las que ustedes internamente realizan para el bienestar de cada uno. Entonces quiero que vengan las coordinadoras acá, para que también me las reconozcan a estas coordinadoras que son extremadamente juiciosas. Entonces yo quiero que venga Nora, que venga Araldi, que venga Hernán, que venga Milena, que venga Rufina. ¿No se le van? Porque si algún error cometemos, a ustedes les dispenso nuestra más íntegra de excusas. Porque ni en la casa uno logra que todo funcione con quien lo quiera. Entonces decirles que es un pedo cariño, que este es uno de los programas para TV, que como tal, hemos hecho para que siga emocionante, para que nos sigan viendo con esos brazos. Que es una señora, gracias a Dios, que me tiene asombrada. Y yo estoy agradecida de ella y de aquí de mi amiga, alcaldesa de Villa Rica, Cauca. Gracias por todo lo que han hecho con nosotros las adultas, especialmente a la alcaldesa y a las coordinadoras, por tenernos mucha paciencia. Porque uno de viejo ya tiene muchas mañas y ellas con todo eso nos atienden, nos reciben y nos dan de todo lo que se pueda. Muchas gracias señora alcaldesa. Que Dios la bendiga a usted y a toda su familia y que le dé más entendimiento y sabiduría. Muchas gracias. Eso dijo el armadillo, sentado en una tronera, si me caigo de aquí mato a la cocinera. Las muchachas de hoy en día son como el palo podrido, no pueden lavar ni un plato y ya dicen mamita quiero marido. En mi vida, en nada en el mundo, lo voy a llenar. Este vacío que había, profundo en mi vida, era de pecar. Hay un vacío que había, profundo en mi vida, que nada en el mundo lo podía llenar. Y este vacío que había, profundo en mi vida, Cristo lo llenó. Este vacío, vacío, yo llenó Jesús Cristo. Este vacío, vacío, yo llenó mi Señor. Este vacío, vacío, yo llenó mi Señor. De este vacío, vacío, yo llenó mi Señor. Tengo el gusto de invitarlos con una canción, espero les guste. Bueno, cosas como tú, son para quererla, cosas como tú, son para adorarla. Porque si las cosas que se te parecen, son para guardar la sernidad del alma. Un rayo de luna que nos acaricia, el perfume de una rosa desmayada. La fuente del patio que nos apresura, son cosas que tienen su gracia galana. Por eso son cosas de inmensa presida, cosas que llevamos en mitad del alma. Y temo profanar tu nombre santo, por ti he llorado, padecido tanto, como lengua mortal decir no pudo. No te pido sino el amparo de tu escudo, sino la dulce sombra de tu manto. Quiero en tu seno derramar mi llanto, vivir, morir, corticobre y desnudo. Ni poder, ni esplendor, ni los sabía, son razones de amar otro escenazo. Patria, de tus entrañas soy pedazo. El baile de mi sombrero se baila de esta manera. El baile de mi sombrero se baila de esta manera. Criéndolo bajo tu rasgo, y dándole a la media y vuelta. Criéndolo bajo tu rasgo, y dándole a la media y vuelta. Y dándole a la media y vuelta. De gaile de mi sombrero, pocos de los sembrados. De gaile de mi sombrero, pocos de los sembrados. Dime, dime, mi genita, si conmigo hace bailar. Dime, dime, mi genita, si conmigo hace bailar. El baile de mi sombrero se baila de esta manera. El baile de mi sombrero se baila de esta manera. Criéndolo bajo tu rasgo, y dándole a media y vuelta. Criéndolo bajo tu rasgo, y dándole a la vuelta entera. Criéndolo bajo tu rasgo, y dándole a la vuelta. ¡Suscríbete al canal! 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 En vista de que no se presenta ningún impedimento, la persona necesita que esté ahí la negaceta. ¿Sí? ¿Sí? La negaceta. ¿Sí? Acepta con la esposa a Elvis, pero hoy nos va a respetar a que dé las manos de la buena y de la mala. ¡Que diablo el caseto! ¡Que diablo el caseto! lo que es para vosotros, yo no declaro marido y mujer a la participación de los ciudadanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Entonces, la pregunta que le corresponde es, ¿qué actividades se desarrollan dentro de los espacios del Centro de Bienestar y Capacitación del Adulto Mayor? O sea, en el Centro Día, allá había el chorro. ¿Qué hacen allá? Buenas tardes para todos y todas. Pues la verdad, cuando estamos allá en la reunión de comité, la pasamos muy agradable. Tenemos mucha participación y esto es importante para todos. Y también cuando hacen otras actividades, pasamos una vez bien. Un aplauso para el Grupo de Esperanza. Le correspondió al Grupo de Agua Azul, los antiguos, la siguiente pregunta. Si fuera la alcaldesa del municipio, ¿qué actividades realizaría en beneficio del adulto mayor? Yo estaría muy bien, como ponerle juegos a los niños ya los recientes para que no queden tan envenenados. Y por el adulto mayor, pasaría mucho. Sofriendo una patria. Ok, un aplauso para la candidata de los castigos. ¡Gracias! 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 La pregunta dice así. Nombre de los alcaldes que han tenido nuestro municipio y trae el nombre de los concejales actuales. Yo les traigo algo de gracia a Dios de la autora Elinahí. El nombre del alcalde, primero, primero fue Ari Aragón, y que el mito, mito, y que elinahíl Gómez, que los concejales son, los actuales son a Rodi, a Rodi, a Saúl, a Saúl, a él, a él, a él, a Skype, a él, son los tres concejales. Gracias, doctora, que Dios los bendiga. Amén. Bueno, esa ha sido la respuesta de Lucy. Sigue Torrefuerte. La señorita Torrefuerte. La pregunta es sí. ¿Qué actividades se desarrollan dentro de los espacios del Centro de Bienestar y Capacitación del Adulto Mayor Centro Vida? Actividades se desarrollan juegos, ejercicios y actividades pictorales, computador, lucidas. Y es el cultivo. ok, esa ha sido la respuesta de la señora Botefuerte nos vamos con la señorita Palenque si fuera la alcaldesa del municipio ¿qué proyecto o actividad realizaría en beneficio del adulto mayor? pues primero de todo, me gustaría buscarles un hogar a los adultos mayores que no tengan donde vivir y tenerle paso a los padres bueno, seguimos con la secenita Renacer de la Primavera ¿cuáles son las riquezas de nuestro municipio? ¿cuáles eran antes del cultivo de la caña? o sea, ¿qué se cultivaba en Villa Rica antes del cultivo de la caña? después de la caña se quedó producido como de Madrid y de pequeño de Nuna fue la que iba a decir que la prometo a la tierra bueno, ¿sí ves? ya contestó listo, un aplauso para la señorita ¿cuáles son las riquezas de nuestro cultivo de la caña? ¿cuáles son las riquezas de nuestro cultivo de la caña? ¿cuáles son las riquezas de nuestro cultivo de la caña? ¿cuáles son las riquezas de nuestro cultivo de la caña? fue muy duro tomarla pero muy duro, muy difícil porque estas candidatas dieron el todo por el todo para llevarse la corona 2018. Vamos a darle el nombre de la segunda ganadora de la Virreina Municipal del Reinado Adulto Mayor y el segundo lugar se lo llevó el grupo Corre Fuerte para la Virreina Popó de Corre Fuerte. Bueno, la segunda finalista es el grupo Palente, la señora Rubiela González. Ellas fueron las dos finalistas y le entrego el micrófono a la señora alcaldesa para que continúe con lo pertinente. Bueno, el jurado ha entregado a los finalistas, pero antes de todo vamos a darle un fuerte aplauso y un merecido reconocimiento a nuestra reina 2017, la señora de Italia Carabalí, que representó al grupo Manos Unidas. Entonces, su reconocimiento a la reina Salenche, que va a ser entrega de la corona a la próxima subida. Un aplauso para Torre Fuerte y un aplauso para el grupo Palente. La decisión que lograron el jurado en este reinado 2018 es la siguiente. Se dijo desde el inicio que era Virreina y Reina. ¿Quién será la reina? ¿Quién será la Virreina? El agonado jurado ha deliberado que como Virreina es la señora Erlida Popó del grupo Torre Fuerte. Virreina. Y como reina la señora Romiela González del grupo Palente. Va a ser entrega de la corona a la reina Saliente. Bueno, estoy muy contenta y muy agradecida de haber participado en este evento. Muchísimas gracias. Dale gracias con tu mano al señor, a ustedes y a toda la comitiva y a la señora alcaldesa y al jurado. Al jurado. Gracias. A través de esto quisimos que fueran ellos quienes contaran una realidad. No son mentiras, son realidades. Velamos y trabajamos por la población adulta mayor, población que merece todo. Son nuestros cimientos. Sin ellos no estaríamos. Sin ellos no habría municipio. Gracias población adulta. Gracias por su mes y que lo disfruten a los hijos. Cuidemos nuestros abuelos. Tengámoslos en nuestro seno familiar. Que cada día sean parte fundamental de nuestros hogares. Muchas gracias Villarrica. Muchas gracias alcaldesa Jenny Nair. Muchas gracias equipo de la administración. Con acento febril imponemos a esta tierra un himno y a su gente gloriosa cantemos para nunca su nombre olvidar. Villarrica, la tierra sagrada donde Dios derramó su bondad con un ambiente de sana esperanza y su gente sencilla y cordial. Tiene alta la villa en su meta bajo la voz de Ejército y en el ámbito patrio refleja una vela que quiere alcanzar. El Edén por Aspillarrica resplandece su nombre inmortal porque grandes riquezas encierran y que siempre debes conservar. Fuiste escuna de negros valientes que en palen que se hicieron más fuertes con honor los tenemos presente libertad 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 con honor los tenemos presente libertad libertad libertad